hola a todos un abrazo fraterno mi nombre es iris iris hola a todos les deseo una linda y bendecida semana mi nombre es iris y hoy voy a hablar sobre esta hermosa planta que ven a mi lado de lindas flores amarillas yo les aseguro que les alegrará cualquier lugar de su jardín donde ustedes la ubiquen yo la tengo en maceta pero la pueden tener directo a la tierra y se desarrollará de forma estupenda se hará muy grande y voluminosa llegará a medir más de un metro y medio de altura si la tienen directamente a la tierra les aseguro que se volverá un arbusto muy hermoso que les alegrará su jardín esta hermosa planta se llama damiana también se la conoce como turnera y su nombre científico es turnera difusa es originaria de méxico de las zonas tropicales y subtropicales es de fácil cuidado y reproducción yo he visto muchas abejas que la rondan que la rodean a ella entonces yo considero y yo los recomiendo que a la hora de eliminar las plagas utilicen métodos naturales para eliminación de plagas y no métodos químicos porque afectará directamente la vida de las abejitas en este vídeo voy a hablar sobre las características cuidados riegos control de plagas y que tierra utilizar además de su reproducción ahora si empecemos la hermosa damiana conocida comúnmente como hierba de la pastora pastorcita té mexicano y su nombre seguramente va a variar de acuerdo al país y región que habiten le encontramos de forma silvestre en caminos carreteras entre terrenos secos de clima tropical de méxico brasil centroamérica y eeuu como en texas y california en la actualidad la podemos cultivar alrededor del mundo donde existan los climas secos tropicales y subtropicales o invernaderos que se les proporcionará un hábitat bastante parecidos al original sobre las características de esta planta tiene sus hojas ovaladas que terminan en punta y sus hojas son aserradas que pueden llegar a medir más de 10 centímetros de longitud y de un color verde intenso y de hojas brillantes sus flores como ven ustedes son hermosas de color amarillo intenso de cinco pétalos y la flor puede llegar a medir de 5 a 6 centímetros de longitud por lo menos la variedad que yo tengo en mi jardín porque según los estudios realizados por expertos la damiana o turnera varía en la densidad de ramas tamaño de sus hojas y altura del arbusto también existe la turnera ulmifolia de hojas mucho más lanceoladas es decir que tiene la hoja en forma de una punta de lanza además que es mucho más angosta la hoja las variantes del aspecto de la planta va a depender según los estudios de las precipitaciones y exposiciones al sol de las regiones donde se ha adaptado la planta ya que esta especie de la familia de las tamaricas sea está constituida por 10 géneros y 110 especies así que en argentina viven 2 géneros y 14 especies y así sucesivamente en cada país y en cada región pues va a variar un poco el aspecto de la hoja y del tamaño del arbusto esto presta a un poco de confusión porque en un país será levemente diferente a otro sólo espero que las grandes propiedades medicinales que tiene esta planta no varíe por la diferencia de sus características muchas veces crecen en conjunto sus flores pero van abriendo en diferentes tiempos así que parecen flores solitarias pero después siguen abriendo sus capullos en clima tropical la damiana florecerá todo el año pero en países donde existen las cuatro estaciones florecerán al final del verano mi damiana es relativamente una planta que está en pleno desarrollo para mí es bastante pequeña tiene como unos cinco meses y ya está en floración abundante así que les recomiendo ampliamente tenerla en su hogar como planta ornamental les aseguro que ver cada día esas pequeñas florecillas amarillas les alegrará el corazón su tallo crece de forma vertical bastante erecto y el color es un tono café rojizo que se va volviendo leñoso poco a poco con la madurez de la planta y de ellas salen sus ramificaciones la damiana es una planta de fácil cuidado casi no necesita mucha atención así que se la recomiendo a los jardineros aficionados porque no tendrán ningún problema con ella si la tienen directo a la tierra les recomiendo que esté a sol directo recuerden que es una planta silvestre así es que crecerá fuerte y robusta sin mucho cuidado además no necesitará fertilización y referente al riego seguramente se ha mantenido con la estación lluviosa que en mi país es de seis meses y si la tienen en maceta como la mía y está creciendo en pleno desarrollo va a necesitar mucha más atención recuerden que los nutrientes lo tendremos que aportar nosotros a la planta lo primero es que la maceta debe de tener suficientes agujeros de drenaje para que no sufra encharcamiento si nos equivocamos en el riego así el exceso de humedad saldrá con facilidad por los agujeros de drenaje deberán de tener una tierra drenante y ligera puede ser tierra de sembrado universal que contenga mayormente tierra de hojas que pueden mezclar con gravilla de río y si no consiguen pueden utilizar piedra pomes en trozos pequeños que igual es tierra volcánica y lo que necesitamos es una tierra drenante esta sería la tierra ideal para la damiana o turnera también tratemos de fertilizarla de forma natural yo les recomiendo humus de lombriz y si no consiguen humus de lombriz traten de hacerlo con cualquier método natural que ustedes encuentren en el mercado la temperatura ideal de la damiana si ustedes la tienen en maceta será de 18 a 25 grados cuando está en pleno crecimiento como la mía de lo contrario si ustedes viven en un país que tenga temperaturas superiores a los 35 grados es mejor protegerla del sol fuerte del mediodía si no se debilitará la planta se verán sus hojas láseas y decaídas al verla así lo mejor que puedes hacer es regar la planta y cambiarla de ubicación recuerda que el cuidado será muy diferente si la tienes directo a la tierra que en maceta será una planta que dependerá de ti en todos sus cuidados ya cuando la damiana llegue al tamaño de un arbusto será mucho más fuerte y resistente mientras tanto deberás de protegerla de las heladas, bajas temperaturas, tormentas y granizo referente al riego esto es bastante variable va a depender mucho del clima de tu ciudad de las altas o bajas temperaturas cuando en mi ciudad la temperatura sube a más de 35 grados yo he tenido que regarla todos los días porque a cierta hora del día mi planta se me pone con las hojas láseas y decaídas recuerden que mi planta está en periodo de crecimiento si ustedes tienen una temperatura ideal de 18 a 25 grados yo les recomiendo que la rieguen 3 veces a la semana y en épocas de lluvia no regarla porque a ella le encanta el agua de lluvia y se les pondrá muy hermosa siempre traten que el entorno de sus plantas sea bastante saludable que no hayan plantas contaminadas en su entorno por lo general esta es una planta bastante resistente a las plagas pero de forma general deben de tener cuidado con los pulgones cochinillas algodonosas y arañas rojas que son las plagas más comunes en nuestros jardines una de las formas que yo utilizo más sencillas para eliminación de plagas es utilizar un limpión de cocina con jabón líquido y de forma manual retirar las plagas al mismo tiempo que limpio sus hojas y tallo después limpiar la planta con agua corriente este es el método más sencillo y efectivo que me ha dado resultados para diezmar las plagas si ustedes quieren saber otros métodos de eliminación de plagas yo les recomiendo que visiten mi canal mi hobby en casa y revisen un vídeo que titula 7 maneras de eliminar las cochinillas este vídeo no solamente le ayudará a eliminar las cochinillas sino a muchas plagas en general en la parte superior yo les dejaré un enlace para que ustedes puedan ir directamente al vídeo déjenme comentarles que de esta plantita que ha nacido de forma silvestre en un terreno baldío desocupado vi que la plantita tenía semillas ya abiertas que unas habían caído a la tierra y otras estaban ahí a la vista y las retiré para poder reproducirla y tener una planta de damiana así que conozcan a la mamá de mi damiana o turnera y como ustedes la ven es una planta que ha crecido fuerte robusta y con sus ramas de forma desordenada aquí adentro están sus semillas observenlas conseguí varias semillas del árbol de damiana las cuales procedí a sembrar en una maceta que tenía una suculenta que estaba en mal estado retiré esta suculenta y en esta tierra donde tenía mayor cantidad tierra de hojas y unas piedritas decorativas encima coloque a una profundidad de un centímetro y estos son los resultados obtenidos en el laxo de tiempo aproximado de cerca de dos meses es una planta de fácil reproducción simplemente sus semillas caen a la tierra y ellas nacerán y crecerán y con el tiempo se hará un arbusto bastante frondoso porque en realidad son varias plantas creciendo a la vez en una misma maceta o en un mismo sector también se pueden reproducir a través de esquejes cortando una rama semileuñosa de unos 20 centímetros de largo agregar algún tipo de enraizante ya sea natural como la canela o la sábila o algún enraizante químico que ustedes pueden conseguir en locales agroquímicos como el vídeo se está extendiendo demasiado voy a hacer una segunda parte donde solamente voy a hablar sobre las propiedades medicinales de la damiana o turnera si te gustó el vídeo te sugiero que te suscribas a mi canal mi joven casa no olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba nuevo contenido no te olvides de dar like y nos vemos en el próximo vídeo bye